¡Suscríbete al canal! 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 Un arma, un arma, un arma Voy, voy por el arma Que arma nueva salió, ¿no viste? No, güey Como dijiste que ibas a ir por allá Me dedica a cubrirte el aproximamiento Ya empiezan a los escupidores, güey Ya, ya, ya duran más Ya nos están preparando a nosotros Vayan por él, yo los cubro Ya lo paré, ya lo paré Ah, rayas, me atoré con una tumba No me maten, hijos de su mamá Acábenlos, acábenlos, olvídense de mí Acáben con esos malditos Ya se paró el tiempo, ¿verdad? Sí, ya se paró el tiempo Acáben con los malditos zombies Gracias, 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 gracias Completemos la 12 Ya lo tenemos Somos fanáticos de los zombies Bueno, de matar zombies Hasta el Brad Pitt va a ser película ahorita de los zombies ¿Está bien? Sí Basada en un libro que está muy chido La película no va a estar tan basada en el libro ¡Ay, cabrón! Están todos juntos Si tienes alguna dinamita, ¿verdad? Es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer Tráguense esto, malditos zombies Más atrás, más atrás Oigo, más adelante Más cerca de ti Están un poquito adelante Ya, ya, ya Ya qué horas Ya qué horas dices, güey Parate y corre, parate y corre Corre, corre, corre Ahorita me, ahorita me, ahorita me, levanto Corre, 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 corre No me digan que no abrieron el cofre, hijos de su mamá Ahí está, ahí está, voy por él, voy por él Sí, a ver si no me tumban No te cubro, yo te cubro Es que es imprescindible Abrir el cofre Nos da más tiempo y más munición Sin eso no la vamos a armar Algo se movió ahí Pues llegamos a la 13 Después de mucho 14 ya Después de mucho no jugar Corre por el cofre Corre, corre, ya te cubro Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Cómo era para darse media vuelta? Buena, buena Ven nomás, ven nomás Esos estúpidos zombies se atoraron con las lápidas No dejes que te corralen dentro No dejes que te corralen dentro Ahí estuvo ya Maten al resto Maten al resto Este cabrón se me atravesó en todos los tiros que di Hay uno ahorita le volé los pesos y uno se cayó Mira Se me atraviesen, cabrones A ver, vamos No está la pinche caja No te va a aparecer Arriba, arriba, arriba Estoy abriendo Estoy abriendo Estoy abriendo Estoy abriendo Estoy abriendo Estoy abriendo Che granada Digo, dinamita Gracias, gracias Gracias, dámonos Dámonos, dámonos ya el abrir Ahí voy Me gusta más la high power Yo no voy a usar esta selección de juego No tallaste No, la escopeta no es muy buena Yo ves de dos tiros Pero si mayo con esta, güey Con esta clasificación Ricardo, chingao Pues ya, quítate Se está diciendo Quince Y en nuestros mejores sueños A la primera O dieciséis ya, güey Tenemos que ir por esa cochinada Tenemos que ir por esa cochinada Ábrete, porquería, ábrete Vámonos Vámonos Ya nos empiezan a rodear Hay que salir de aquí Desde el cementerio Si no, lo acercan No nos van a dejar huir Córrele, Goka Córrele Que nos empiecen a rodear, güey Estoy cubriendo este güey Este tema ¿Cómo? No, lo hagas Loan, ya que le pasó Acá afuera Aventé un cebo Aventé un cebo Aléjense de ahí Uff, a penita si nos salvamos Ya ves para qué querían los cebos Ya ves para qué querían los cebos Corre, corre, corre No la fallamos Monstruos los que nos buscan Cubro el minuto y descubrame Que quede del lado de ellos Vámonos, vámonos Cobra allí por favor Atrás, atrás Son nuestras No eran zombies Maldita sea Bueno ya Tómenselo Tómenselo con calma Es que aventé un cebo Y los chingué con dinamita Cuando abrí el cofre Voy a bajar Voy a Me dejarme un poquito No queremos armas nuevas A parecer no Balas de fósforo Me encantan Donde despegas se mueren Estos malditos Un milagro nos va a salvar Uy, este cuate No voy contigo